Luego de escuchar las irregularidades expuestas por este poblador de Chetilla en la gestión del actual alcalde, fuimos en busca de Israel Mendoza, quien negó en todo momento haber visto últimamente al denunciante Pablo Sánchez. Sí, en primer lugar agradecerles por la oportunidad y para brindar también la información al respecto. Empezando por eso del gobernador, mi persona en ningún momento, y ahí se me descargó también en su debido momento, ha sido un problema que han tenido con un caserío, con la población de un caserío, que han sido con dos personas, que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, como le digo, y si no, pues el gobernador también hubiera hecho la denuncia, ¿no es cierto?, hacia mi persona, pero no fue así, pues, sino que, bueno, esta persona que usted menciona, la verdad, yo no lo veo hace un año, más o menos, no lo encuentro para yo amenazarlo, ¿no? Entonces, yo no sé en qué momento lo amenacé, porque con toda sinceridad y en honor a la verdad, no lo encuentro al señor hace mucho tiempo, entonces, por lo tanto, es falso, es mentira lo que él está diciendo. Claro, este, pero le digo al respecto, ¿por qué simplemente informar? Él debe hacerlo, pues, ¿no? Él debe hacerlo, si él tiene las pruebas, como usted dice, necesarias, debe hacerlo, ¿no? Entonces, no sé por qué solamente sale a hablar y no lo hace, ¿no? Yo creo que en este caso no haríamos nada él solamente informando o yo hablando, sino se encargarían en este caso, pues, las autoridades, ¿no? El alcalde del distrito más pobre del país dice estar seguro que las denuncias responden a fines electorales y políticos de la presente campaña. Es así, y no creo que en Chetilla no más, sino en todo sitio, pero como le vuelvo a repetir, la gente me conoce, estoy dos periodos en Chetilla, estoy ocho años, y la gente sabe quién soy. Entonces, con todo lo que están haciendo, tampoco me van a tumbar hablando electoralmente, ¿no? Entonces, está tranquilo con la cuestión que... Totalmente tranquilo, como le digo, porque inclusive han hecho la denuncia también en Lima, en el congresista José Gutiérrez Cóndor, ¿no? Han hecho también, he ido a hacer el descargo, porque son cosas que la denuncia que hacen que no tiene nada que ver con la realidad de nuestra gestión, que están, por ejemplo, dice que he comprado la camioneta, que es mía, que no es del pueblo, he comprado maquinaria, y que está ahí, que todo el mundo lo ha visto en Chetilla, que todo el mundo lo conoce. Entonces, sabe el pueblo también de que esas máquinas es del pueblo, no son mías. Y ahí están los documentos, pues, hablan y dicen, ¿no?